Yo no sé cómo no entienden que ya tengo siete años y que puedo ir al baño de los hombres sin mamá pero ella es insistente y me lava hasta los dientes para mostrar a su amiga qué lindo nene que entrará Y me está volviendo loco No me rompas más los cocos No me rompas más los cocos Cuando a la tía visitamos esa vieja de bigote y granos que me besan en la cola y dan ganas de tirarse un gas y me enseñe a ganar de que chis ahora que mi mente es bien porque sabe que de grande en ese engaño no voy a caer ¿Qué no tienes que aprender? Y me está volviendo loco Sin la ayuda del señor ¿qué vas a hacer? No me rompas más los cocos 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 Ella no tendrá que ser amigo de los negros ni mendigos De hijos de comunistas ni del mongólico de atrás Ella sueña mermelando de corpada y uniforme Y yo ya me estoy comprando la mallita del ballet Nene, tienes que vestirte bien Y me está volviendo loco Si todas las minas no te van a querer No me rompas malo, Coco No me rompas malo, Coco No me rompas malo, Coco Yo loco ¡Y yo ya me estoy comprando! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No tendrá mi patrón, cuenta una antigua leyenda sobre un pelado ponedor de huevos de oro que harían morir de envidia el propio sol. Y este viejo mal nacido se piensa que es eso. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me regalaron un bebé Yo le hago comer papel Así cuando pase hambre Como pasó su madre Revolviendo basura Como a esas envolturas Lo revuelvo entre la mierda Y lo junto de alquitrán Como a pijuar Así cuando no haya trabajo No te va a caer bajo Y aún siendo escribano Sea capaz de lavarano Cúdame colores Cúdame colores Cúdame colores Tienes de retorno Calmo sus colores Calmo sus colores Calmo sus colores Con insecticidad Tienes de retorno Tienes de retorno Tienes de retorno Y yo me pinto de azul y de marrón Así cuando quede ciego y tenga mucho miedo Recuerde en su abismo todo ese cromatismo Y le calmo los dolores Con la máquina de Plin Así cuando quede enfermo y no pueda comprar remedios Se mace dignamente con el fli entre los dientes Es cuna de colores, cuna de colores, cuna de colores Tiene este bello, yo, con sus dolores Calmo sus dolores Calmo sus dolores Con la máquina de Plin Delirando por la ciudad vieja Y había una vieja medio muerta acostada en un saguán Vi que me miraba y su mirada trastornada Trastornaba lo que había en el lugar Vi que no podía dejar de mirar a la vieja Que estaba acostada en el saguán Con todo el que no sabía si era yo realmente el que miraba a la vieja del saguán O si era la vieja que era yo que me miraba acostada en el saguán Empecé a sentir en mis riñones Estaba parada Me encontré acostada en el saguán Vi que en vez de hablar como albuceaba estupidez Vi que de la cabeza estaba mal Vi que el que era yo se daba vuelta Y me dejaba transformado en la vieja del saguán Y me dejaba transformado en el saguán Usted me dice que no es tan bueno Tener la cara hinchada Pero usted mismo tiene esa cara Con una gran papada Y es que acá al lado de la boca Que usted se mira Que usted se toca Justo acá al lado de la boca Quiere una porquería Una pelota Señor gordo Vaya a ver al dentista Señor gordo Vamos no se resista Y va a ver Que no le duele Vaya a ver al dentista Vaya a ver al dentista Vaya a ver al dentista Y me acordó Mi mismo coraje Y era al dentista Serena Hacerme corto viaje Pero no se resiste a ver al dentista Pero no se resiste a ver al dentista Pero de solo pensar Usted transpira y le sale moco Mientras tanto no se resiste a ver al dentista Mientras tanto el damuel Mientras tanto el damuel Hacerme, Francisco Deje al dentista Deje que se despara Llegada Si el griego Acógalba Vaya a ver al dentista Vaya a ver al dentista Vaya a ver al dentista No se agir Montadas en sus máquinas De coser se ven llegar Cinco viejas por el cruel camino hacia la ciudad Y detrás de su cabalgar Un polvo se ve levantar Escombros de sus vidas Destrozadas por luchar El viejo, el viejo Las viejas, el baileo Se olvidan de todo Siempre en tu canto alterno Más que no es de tanto Me explotan de carajos Y la gente del lugar reacciona ante su aparición Hay quien critica, hay quien aclama Hay quien se queda en su balcón Y los estúpidos se acercan Para así poder mofarse Y los imbéciles imploran Y los imbéciles imploran Montadas en sus máquinas de coser se ven partir Cinco viejas para el sendero Nunca repetir Y sus canciones y poemas tendrán diverso destino Algunas te harán recordar Que en otoño no hay pepino Que en otoño no hay pepino ¡No! 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 que no es petajón de cosas de carajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!